...en el Congreso de la Sociedad Cristina de Cartagena de Guía. Bueno, es un... va a ser un gran placer escuchar la conferencia de él, que va a ser sobre lo que nos puede apuntar sobre el párvulo de la Cámara Cúrpina en este año 2016. Gracias a ti. Gracias a ti Héctor. Héctor me conoce desde que yo tenía peor. No. Y eso significa que... que hay una ciudad desde hace mucho tiempo y con muchos de acá también. Este es un tema muy importante para mí. No solamente porque ha sido... una gran parte del foco de research que yo he tratado de hacer, sino porque yo también tengo una válvula de Bicupe y varios de acá deben tenerla y algunos quizás no saben. Yo no tengo... intenciones económicas, sino académicas, nada más. Y de nuevo les doy las gracias por lo que estoy muy contento y... y... un gran honor estar acá con ustedes. Lo que a mí me ha enseñado el estudio de la válvula de Bicupe es que la vida no es sino una lección continua en humildad. Y la otra cosa que me ha enseñado es que, aunque todo debe ser mantenido o entendido tan simple como sea posible, no debe ser entendido más simple de lo que verdaderamente es. Y el estudio de la válvula de Bicupe tiene algunas complicaciones, como vamos a ver más adelante. Sin embargo, estas complicaciones, pues, son en realidad un estímulo para personas como yo y especialmente para gente más joven, que tiene más pelo, que quiere hacer research, porque hay muchas cosas que no se saben todavía. Yo pienso que en el fondo lo que debemos saber sobre la válvula de Bicupe es un poquito más filosófico que nada. Y es que de los factores que contribuyen al conocimiento y a la sabiduría, lo primero que debemos utilizar es un sentido de proporción. Y ese sentido de proporción es la capacidad de tomar en cuenta todos los factores importantes de un problema. Y todos esos factores importantes de ese problema en la válvula de Bicupe están regados por todas partes, porque hay research de muchos lugares, de muchas partes, sobre muchos tópicos que están regados por todas partes, y darle a esos factores su debido peso específico acorde a nuestro juicio clínico. Eso es lo que yo pienso de cómo debemos ver esto. La enfermedad Bicupe, por llamarla de alguna manera, es bastante antigua, y ya Leonardo da Vinci en sus estudios anatómicos y sus estudios de hemodinamia, que hizo en su época, reconoce que existen otras morfologías que no son tricúrpides de la válvula órtica, y si vamos a la colección de la reina Elizabeth, vemos pues que pareciera que Leonardo reconoce que existe también una forma Bicupe de manifestación de la válvula. Importante saber es que la válvula Bicupe de aórtica es la enfermedad congénita más común que existe. Este estudio que a mí me parece importantísimo, nos enseña pues que la válvula Bicupe es más importante que todas las otras enfermedades cardíacas transgénitas que existen. La incidencia de la válvula Bicupe es aproximadamente 1.3%, hay personas que la han clasificado a 0.5 cuando han hecho estudios en niños, hay otras que han clasificado más de 2%, yo pienso que está alrededor de 1.5. La válvula Bicupe y el problema de la válvula Bicupe es que es una condición extremadamente heterogénea en todos los sentidos posibles médicos que podamos imaginar, desde el punto de vista genético es altamente heterogénea, sin embargo nosotros sabemos que es hereditaria, sabemos que existe una capacidad de pasarla de generación en generación de 15 al 20% más o menos y que existe en ciertas familias una transmisión autosómica dominante. Más todavía, no solamente se puede transmitir el fenotipo de la válvula Bicupe a hijos, sino que si yo tengo una válvula Bicupe y tengo la ortopatía y tengo la ortopatía dilatada, aunque mis hijos tengan una válvula Bicupe pueden desarrollar en algún momento dilatación de la ortopatía. Esto es un estudio importante que fue señalizado por el grupo aquí de los calzos. Se han identificado esporádicamente diversas mutaciones, como el famoso Notch 1, que fue identificado como causando problemas autosómicos dominantes con calcificación severa de la válvula y también como el GATA-5, que está asociado con enfermedad Bicupe, especialmente familiar y como ortopatía. Pero cuando uno lee estas cosas, uno dice, bueno, ya sabemos dónde está el problema, pero no es como Marfan. En Marfan el problema está en un gen específico, en el gen específico de la fibrigina. Aquí existe una alta posibilidad de que es multigénico y que varios mecanismos de mutación existen. Y estos descubrimientos genéticos que se han dado, es muy importante reconocer que son familias y que son extremadamente raros. De tal manera que para el paciente con la condición Bicupe, que viene a nuestra clínica todos los días y le descubrimos una válvula Bicupe, las posibilidades de identificar esos problemas genéticos son mínimas. De tal manera que no se sabe mucho sobre la genética. Pero por esas cosas, reconoce las guías de válvula que hacer la imagen a la familia de pacientes que tienen especialmente ortopatía y enfermedad Bicupe es importante. No solamente los americanos reconocen eso, pero los europeos también reconocen que como hay ocurrencia familiar, hacer screening de los familiares de primer grado debe ser considerado para el manejo de pacientes con bálvula Bicupe, especialmente los que tienen dilatación de la aorta. Y los pediatras se han sentado y han llegado a la conclusión también de que hacerle screening a los hermanitos de pacientes con bálvula Bicupe también pareciera importante y pareciera que puede ser efectivo con costos, aunque no está totalmente comprobado. Recordemos que lo más importante, y le estoy hablando a personas que deben ser excelentes clínicos, porque nosotros los latinoamericanos, en comparación a muchos otros, somos excelentes clínicos. Siempre hay que recordar que debe haber sospecha de la válvula Bicupe cuando escuchamos un clic de apertura, que por cierto, lo más usual es que sea lo más fuerte en el ápex y no en el área órtica, pero se puede escuchar en cualquiera de los dos. Y por supuesto, el diagnóstico del cardiográfico, que todos los conocemos, sabemos que una válvula Bicupe es cerrada, puede parecer tricúspide por la presencia del RAFE, pero cuando se abre, vemos que existen solamente dos comisuras y se abre como, describieron los americanos, como una pelota de fútbol americano. Ya sabemos nosotros pues que fútbol significa balón-pie, se utiliza un balón redondo que se usa con el pie, de tal manera que el fútbol americano es con la mano y no es un balón redondo, es como un huevo. Entonces yo lo llamo al fútbol americano, huevo de mano. De tal manera que vemos un huevo de mano acá. Y ya sabemos pues que existe el doming sintólico cuando lo vemos de lado y que puede tener rehabilitación. Pero la heterogeneidad sigue. Y los fenotipos que vemos de la válvula Bicupe son altamente heterogéneos. Aunque el más común, 80%, es fusión de la cúspide derecha e izquierda. También existe fusión de la cúspide derecha y no coronaria. Y por supuesto, fusión de la cúspide izquierda y no coronaria, que es el más pequeñito de todos. Pero dentro de eso, existen cantidades de diferencias. Por ejemplo, podemos tener, que se ve mucho, que la cúspide que no está fusionada sea muy grande. Podemos tener que aunque estén fusionadas, sean del mismo, más o menos del mismo tamaño. Y podemos tener algo muy importante que quiero hacer mención hoy, que es la forma frustrada o el fondo flux de la válvula Bicupe, donde no existe fusión completa de las dos cúspides. Y por supuesto, lo que llamamos la válvula Bicupe verdadera, donde no existen tres senos de Balsalva, sino solamente dos. Y no existe RAFE y existen dos cúspides que son exactamente iguales y simétricas. Y les pongo un ejemplo de ello, en un ecotransfágeno que yo hice. Aquí está esta válvula con dos cúspides, que son perfectas, simétricas. Y aquí tiene estos rayitas de unión y no tiene RAFE. Y solamente hay dos senos de Balsalva, no hay tres. Eso es lo que se llama patológicamente un True Bicupe, que solamente afecta al 5%. Pero como estaba haciendo hincapié en la fusión parcial y en la forma frustre, debo mencionar al Dr. Sperling, que yo conozco, quien investigó esto un poco. Y como pueden ver en estas fotos quirúrgicas acá, existen fusiones que son incompletas o fusiones frustradas. Pero lo importante de esas fusiones incompletas y frustradas es que pueden terminar causando rehabilitación aórtica y pueden terminar causando problemas de la bota ascendente también. Como les muestro este ejemplo, que yo mismo vi en el OR allá, como pueden ver, hay fusión de la derecha y de la izquierda muy leve acá. Y este paciente se la muestra acá con un poquito más detenida para que vean que existe una comisura verdadera, que existe una comisura verdadera. Y aquí existe una fusión que es parcial. Y este paciente tenía una base de la aorta o una raíz de la aorta de 52 milímetros. Pero no solamente el fenotipo, sino que el fenotipo de la asociación más común de la válvula bicúlpide, que es la ortopatía, por lo menos en los adultos, también es altamente heterogénea fenotípicamente. De tal manera que aunque lo que más se dilata en la aorta ascendente, en la válvula bicúlpide, tenemos casos donde hay dilatación de la raíz, effacement de la unión sinotubular, inclusive astelar. Y también tenemos casos que se parecen un poquito a parfum, porque tienen dilatación más que todo de la raíz de la aorta. Pero seguimos con el problema de la heterogeneidad. Las asociaciones que tiene la válvula bicúlpide son también altamente heterogéneas y nadie sabe por qué. Pareciera que en algunos casos la válvula bicúlpide simplemente es un innocent bystander que está parado allí. Porque existen pacientes con coartación que tienen válvula bicúlpide, pero no todas las válvulas bicúlpides tienen coartación. La enfermedad de Turner es muy interesante y muy importante porque se ha descubierto que existen factores genéticos asociados al cromosoma X que determinan la posibilidad de tener válvula bicúlpide. Es decir, nosotros los hombres tenemos XY y por eso es más común en nosotros la válvula bicúlpide. Y por eso es menos común en las mujeres porque tienen dos X. Pero las mujeres Turner son X0 y no tienen el segundo X que los protege de la enfermedad bicúlpide y por tanto tienen más enfermedad bicúlpide. Y el grado de autopatía de Turner es altísimo. Mucho más que la válvula bicúlpide común y corriente. El síndrome de Lois-Titz también se ha mencionado. Los aneurismas intracerebrales se han mencionado también y siempre ha existido la pregunta de si tenemos un paciente con enfermedad bicúlpide tenemos que hacerle una artigrafía cerebral para verse los aneurismas. Y la respuesta es que si no hay coartación de la abortar, no hay que hacerlo. Porque los aneurismas que se han descubierto en pacientes con bicúlpide, yo tengo bicúlpide, yo no he hecho nada. Los estudios que se han hecho han demostrado que estos aneurismas, primero son, la prevalencia es bastante pequeña y son aneurismas muy pequeños que muy probablemente no tienen tanto significado clínico. Sin embargo, está por salir un research de la autora Heidi Connolly de mi institución, que no sé por qué no me incluyó. Que pareciera que los aneurismas cerebrales son un poquito más importantes. Lo que sí quiero hacer muy claro es que cualquier paciente con coartación de la abortar tenga o no bicúlpide, sí necesita screening de aneurismas cerebrales, ¿no? Eso sí es crítico. Y por supuesto el show complex, niñitos, bebecitos que nacen con obstrucciones en serie, válvula mitral, métrico izquierdo hipoplástico, válvula bicúlpide, estenosis supraórtica, coartación de la abortar, etc. Ahí está la válvula bicúlpide también en primera línea. De tal manera que esto es bien complicado, por eso yo en mi mente lo veo de esta manera. Yo veo que la enfermedad bicúlpide, o la condición bicúlpide, existe de dos maneras. Una manera completa, que es cuando la vemos, por ejemplo, en Shown's, o cuando la vemos en Turner's, o cuando la vemos en pacientes pediátricos. Cuando se le descubre una válvula bicúlpide a un niñito o a un bebecito, eso quiere decir que la válvula no está funcionando bien. Y alguien lo oyó y le mandó un E. De tal manera que eso trae más complicación. Y ve una forma más simple, que es la típica forma que se descubre en el adulto joven por un clic, un soplito. Y esa es la forma que está asociada más a las complicaciones del aborto. Porque en niños no está descrito, y miren que yo he buscado esto, disección de la aborto. Los niños no dilatan la aborto, pero no disectan. Y los adultos sí disectamos. De tal manera que eso es lo que yo llamo la enfermedad bicúlpide del adulto, que es más una válvula ortopatía. Porque tenemos el problema de los válvulas y el problema de la aborto. En el otro lado complejo, y en el lado pediátrico, existen por supuesto los casos de estenosis aórtica acelerada, que se ven más con la fusión de las cúpides derechas y no coronarias. Y nos vamos a enfocar más que todo en el resto del tiempo que queda en el adulto con su válvula ortopatía. El otro problema de la válvula es el siguiente. Uno puede desarrollar estenosis de reubitación, uno puede desarrollar endocardíes, uno puede desarrollar aneurismas de la aorta y puede desarrollar inclusive disección de la aorta. Pero nadie sabe cuándo va a suceder ni por qué. Lo más penoso para mí es que este estudio del Dr. Rob Roberts de 1970, él dice que no se sabe por qué una válvula bicúlpide congénita se convierte en estenótica, otra simplemente se convierte en reubitante, otra no le pasa nada, otra pasa a ser nido de infección para endocarditis infecciosa y resulta que para el 2016 el conocimiento es exactamente igual. No sabemos bien por qué pasa una cosa por la otra. Por eso es tan importante tratar de estudiar la historia natural de la enfermedad, no solamente desde el punto académico y no zoológico, sino porque nos ayuda a identificar movilidades asociadas que pueden transformarse en targets clínicos, nos ayuda a determinar si la sobrevida por tener esta condición está afectada, nos ayuda a determinar factores de riesgo que pueden predecir complicaciones con el fin por supuesto de llegar a hipótesis y con research, generar prevención y tratamiento para estos pacientes. Pero establecer la historia natural de la válvula bicúlpide es un problema muy grave y muy difícil. ¿Por qué? Porque por definición la historia natural de una enfermedad es cuando uno observa esa enfermedad sin intervención a ver qué es lo que pasa. Y resulta que ya existen guidelines para intervenir la horta, existen guidelines para intervenir la válvula. Los eventos de los pacientes con bicúlpide pueden durar años. Uno puede tener que seguir a una persona prospectivamente por 30 años para ver si le pasa algo. Lo ideal sería identificar una población, una población al nacer, al nacer, porque esta es una enfermedad desde el nacimiento y seguirlo por 30, 40 años respectivamente. Y usted me va a decir quién va a hacer eso, ¿no? Y por supuesto hay pacientes que nunca son diagnosticados porque nunca tuvieron complicaciones o son diagnosticados al final de su vida por casualidad. Una persona con esta señora de 89 años, diagnosticada en 1995 con válvula bicúlpide, como pueden ver, que no tenía ningún problema y esto fue un eco incidental. Hecho por otra razón, tenía 89 años, no le había pasado nada en su vida, tenía su aborta normal. Entonces, yo no hablo de historia natural, sino de la historia clínica de la válvula bicúlpide. Y la historia clínica de la válvula bicúlpide en el adulto era lo que yo me he mostrado un poquito. Y la primera vez que vimos esto fue con 212 pacientes que tenían 32 años, por supuesto más que todo hombres. Y nos dimos cuenta de lo siguiente. Por cierto, estos pacientes eran pacientes que fueron diagnosticados más que todo porque se les cayó una anormalidad y sus válvulas no tenían estenosis ni rehabilitación significativa, sino solamente un poquitico. Bueno, a los 20 años un 30% de riesgo de tener cirugía. Más que todo por cirugía de reemplazo aórtico, que más que todo se debe a estenosis aórtica. Y un poquito, por supuesto, de cirugía para dilatación de la aorta y cirugía para acuartación. Pero nos dimos cuenta de algo muy importante. Y yo pensaba que este artículo nunca me lo iban a aceptar en ninguna parte por esta razón. No hubo disecciones. 212 personas seguidas por 20 años y no hay disecciones de la aorta. Sin embargo, hubo bastante personas que dilataron la aorta. Descubrimos en ese estudio que, por razones valvulares, la incidencia de insuficiencia cardíaca en pacientes bicúlpides comienza a una edad mucho más temprana que la población. Que la incidencia de reemplazo aórtico es mucho más alta que lo esperado para la población. Que la edad en la que se les hace el reemplazo valvular es mucho más joven que la población en general. Y también conseguimos un 2% de personas que les dio endocarditis con una alta mortalidad. Pudimos ver todos esos ecos y tratar de hacer un score de degeneración de la válvula. Y con ese score de degeneración de la válvula, déjese cuenta aquí que a los 12 años, si usted tiene una válvula degenerada, es decir, calcificada, que no abre bien, aunque no tenga mucho gradiente, aunque no tenga mucho gradiente, a los 10, 12 años la posibilidad de necesitar reemplazo por estenosis aórtica es importante versus la gente que tenía una válvula que no estaba calcificada en absoluto. Y aquí está, la gente a veces cree que uno no vea estos ecos. Yo vi todos esos ecos. Y aquí les pongo ejemplos de esos ecos. Esta es una válvula atípica, que ya para el 95 estaba un poco degenerada, como pueden ver. Y para el 2004, 9 años después, ya tenía un gradiente medio altísimo. El paciente tuvo cirugía. Esta es una paciente que es mía. En 1990 tenía su válvula atípica, acá, bien bonita, sin calcificación, que la sobrevida era igual que la población general. O sea, no estamos pagando penalti por tener una válvula atípica. Cuatro meses después, salió del grupo de Canadá un estudio de 600 personas, más o menos con los mismos, con la misma inclusión que hicimos nosotros. Los pacientes jóvenes, relativamente jóvenes, con válvulas que no estaban muy, muy, muy degeneradas. Y encontraron básicamente lo mismo, porque las estadísticas, cuando uno está diciendo la verdad, son muy estables. La edad de los pacientes era 35. Lo más común que les sucedió fue estenosis abórtica. Los predictores de problemas, por supuesto, son edad y difusión de la válvula. Exactamente 2% de endocarditis, igual que nosotros. Y la sobrevida de estos pacientes, igual que la población general. Pero vieron bastante dilatación del aborto. Y por supuesto, como tienen más pacientes, viéramos un poquito de disección del aborto. 0.1 por paciente, por año, de dilatación del aborto. Y eso nos hizo preguntar a nosotros. Pues bueno, aquí está un segundo estudio con más personas, que demuestra que la disección del aborto, como que parece, no es tan importante como nosotros pensábamos. Entonces, nosotros nos preguntamos cuál es la incidencia de la disección del aborto. Y debemos nosotros lo que tenemos en enfermedad bíblica y de vivir asustados, porque no vamos a morir. Y por eso hicimos un estudio bien duro. Buscando en la población de Homestead County, disección del aborto, formación de ADRIMA de la aborto. Y hicimos un follow-up que fue sistemático, exhaustivo, de toda la población de Homestead, identificada con BICUPID, y lo publicamos en LLAMA en el 2011. Y lo que nos llamó mucho la atención es que a los 25 años, muchos pacientes desarrollan aneurisma del aborto, pero muy pocos pacientes hacen disección. Y ustedes me dirán, bueno, claro, los estás operando y les estás preveniendo la disección, porque existen los guidelines. Bueno, y yo respondo a eso que sí, yo pienso que parcialmente la respuesta es esa. Sin embargo, quiero que sepan que de estos aneurismas, los que se operaron fueron solamente 50%, no 100%. Vemos que existe también 25% de riesgo de operación de aneurisma, de operación de coartación, y por supuesto el riesgo de disección muy bajo. Como lo hicimos pasado en población, pudimos ver la incidencia. Y la incidencia de disección de la aorta era de 3 por 10 mil en la población general de BICUPID. Y ahora, si usted tiene aneurisma de 45 o más milímetros, eso sube a 45 personas por 10 mil. De tal manera que el riesgo por paciente por año es 0.03%, y eso es 8 veces más que la población general. Y el riesgo, si usted tiene aneurisma, es aproximadamente 0.5% al año. Eso es lo que yo le digo a mis pacientes, cuando yo les explico cuál es su riesgo. Pero les voy a decir otra cosa mucho más interesante que acabamos de publicar. En el mismo grupo de pacientes, cuál es la incidencia de endocarditis. Y resulta que la incidencia de endocarditis es 14 por 10 mil, comparada con la de disección, que es 3 por 10 mil. La endocarditis es más frecuente y es un problema más grave, porque es más frecuente que inclusive la disección aórtica para estos pacientes. De tal manera que la disección de la aorta es evidentemente un problema de alto impacto, pero es de baja probabilidad. Y entonces respondimos, pues, la pregunta que teníamos hasta cierto punto. ¿Es la enfermedad vincupide mortal y tenemos que andar preocupados? Bueno, en este grupo de pacientes, seguidos por 25 años, la muerte o la mortalidad fue igual a la población general. Pero en ese momento es porque vienen más cosas. Quiero que vean claramente que el lineage de entrada para este estudio son 35 años, ¿no? Y son seguidos hasta 25 años. Y basado en eso, quiero que nos damos cuenta que Marfan, desde el punto de vista clínico, en cuanto a ortopatía se refiere, no es enfermedad vincupide, porque si vemos la historia natural del Marfan, como fue descrita en 1972, la sobrevida del Marfan es muy pobre, porque la gente se muere a una edad media de 32 años. Nosotros empezamos en los pacientes de 35 años, y la razón por la que se mueren es por disección de la boca. Punto. De tal manera que la parte de la clasificación, o de los puntos que se toman para diagnosticar Marfan, es haber tenido disección de la boca. Por eso no debemos confundirnos y darnos cuenta, que se ha dado cuenta también la población general, que el corte para intervenir electivamente en la dilatación de la aorta en Marfan y en bicúspide era de 50 milímetros, y eso ha cambiado. Ahora es de 55 milímetros para aorta bicúspide, y sigue siendo por supuesto de 50 milímetros para Marfan. Y yo pienso que si es un Marfan con otros riesgos, riesgo familiar, dilatación rápida, que va a estar embarazada, se debe operar Marfan. Pero resulta que el tamaño no lo es todo, ¿verdad? Interprendemos como quiera, pero el tamaño no lo es todo, y el tamaño de la aorta no lo es todo. Por tanto, hay que tomar en cuenta otros factores de riesgo cuando uno está tomando la decisión de intervenir en un paciente de bicúspide por su problema de la aorta. Uno de los primeros es coartación, y quiero recordarle que la forma más importante de diagnóstico de coartación por ecocardiografía es el doble pulsado de la aorta abdominal, porque el doble pulsado normal debe tener una aceleración muy rápida y solamente un poquito, muy poquito de flujo diastólico por la reserva diastólica de la aorta. Pero cuando tenemos coartación, vemos que el pico de aceleración está retrasado, el upstroke está retrasado y existe bastante flujo diastólico. Aquí hay un ejemplo terrible, muy significativo de coartación de la aorta. Es importante que no perdamos de vista la coartación de la aorta. ¿Por qué? Porque Oliver y compañía, en el 2009, demostraron que los pacientes que tienen coartación de la aorta con enfermedad bicúspide, su sobrevida es menor que los pacientes que tienen bicúspide solamente. Y nosotros vimos también, estudiando retrospectivamente todos los casos de disección en la clínica Mayo con bicúspide, que esas personas con disección, su cantidad de coartación era mucho más alta que los pacientes con bicúspide de la población general. Los que disectan tienen más coartación, no en balde. La primera descripción relacionando válvula bicúspide con disección fue hecha por la doctora Maud Abbott en Canadá, estudiando pacientes con coartación. No estudiando bicúspides, estudiando pacientes con coartación. Se dio cuenta ella que muchos de ellos tenían válvula bicúspide. De tal manera que la coartación es muy importante como factor de riesgo para disección. Los otros factores de riesgo para disección que están saliendo es uno muy importante que es el fenótipo de la raíz. El fenótipo de la raíz de la aorta. Si usted habla con muchos cirujanos, dicen que las disecciones se originan en la raíz y no en la aorta se deden muchas, no todas, pero muchas. Y efectivamente la dilatación de la raíz es la que tienen los demás famos. Y lo que propuso mi amigo Alessandro de la corte es que, no lo propuso, lo comprobó, que existe un grupo de pacientes, hombres, con fusión derecha e izquierda, que tienen dilatada la raíz y reclomitación abórtica, sin mucha estenosis abórtica, y esos pacientes pareciera que están más predispuestos a dilatar la aorta más rápido. Mientras que los pacientes con fusión, estos adultos, ¿no?, pacientes con fusión derecha y no coronaria, tienden a dilatar más la aorta ascendente y el arco. Nosotros también, en este estudio que hizo mi compañera Delfín de Town, nos dimos cuenta también que la dilatación de la raíz estaba ligada a fusión derecha e izquierda y a hombres, y que estaba relacionada a dilatación del anillo de la raíz y el facement del sanotubular junction, y que la rehabilitación abórtica también estaba asociada a progresión de la raíz. De tal manera que hay un pequeño síndrome que se puede ver, y siempre recuerdo a la doctora DT porque ella se murió, un joven. ¿Qué otra evidencia hay? Hay una evidencia muy importante que viene el doctor Evandas Yandowska, buen amigo también, donde siguieron a 21 pacientes, esto es pequeño, pero me parece que tiene significado, 21 pacientes que se les había hecho reemplazo abórtico y que tenían la raíz, y que tenían antes del reemplazo abórtico, rehabilitación, y solamente 21 pacientes seguidos por 10 años deben dos disecciones, que es enorme. Por supuesto que puede ser coincidencial, pero pareciera que ese fenotipo tiene un poquito más de riesgo. De tal manera que si vemos las nuevas guidelines, nos daremos cuenta, con lo cual yo estoy de acuerdo, que para una persona que no tiene factores de riesgo, tiene aorta bicúrpide, y tiene dilatación de la aorta ascendente o de la raíz, yo pienso que el momento de hacer cirugía lectiva es a los 55 milímetros, igual que para cualquier otra persona. A menos de que esa persona tenga factores de riesgo. Y los guidelines hablan un poquito de eso, pero nosotros hablamos mucho más de eso en lo que nosotros publicamos en el International Journal del 2015, donde nosotros hacemos claro que pacientes que tienen 50 o más milímetros, y tienen cualquiera de los siguientes factores de riesgo, se debe considerar para hacerle su delectiva antes de llegar a los 55 milímetros, y esos factores de riesgo son historia familiar de disección, más de 3 milímetros de dilatación por año, hipertensión que no podemos controlar bien, el fenotipo de la raíz y coartación de la aorta. Por eso yo trato de transmitir esto lo más que puedo. Lo otro que está relativamente aceptado es que si un paciente tiene 45 milímetros de aorta, y se le va a hacer un reemplazo aórtico de la válvula, se debe corregir la dilatación de la aorta. Tenemos evidencia importante de dos estudios que dicen que así debe ser. ¿Pero por qué ponemos acá tanto que debe confirmarse por CTE y por MRI? Hay una razón para eso. Nosotros debemos, como sabemos, medir por eco, ¿verdad? Nuestros senos avanzados, la unión sinusopular, la aorta ascendente proximal, subimos un poquito de espacio y agarramos la aorta ascendente media, agarramos la aorta ascendente digital, el comienzo del arco, medimos el arco, medimos la aorta descendente, y todo eso es importantísimo evaluando pacientes con válvula micúspide. Pero les voy a poner un ejemplo. En la época que estábamos con los 50 milímetros, llega un paciente y uno de los ectotex lo midió en 49.5. Estaba ya casi en 50. Después, otras mediciones lo midieron en 52. Está pasado ya. Se debía haber operado hace tres meses. Después lo volvieron a medir en 47. No, le queda tiempo, ¿verdad? Se darán cuenta ustedes por qué es tan jocoso el poner ese tipo de números, 50, ¿verdad? Especialmente con una técnica que tiene un error de 1 a 2 milímetros plus minus, ¿correcto? No solamente eso, sino que nosotros por ecocardiografía no podemos garantizar que estamos en los planos apropiados y que estamos cortando esa aorta perfectamente, pero por CT sí se puede. Pero como yo era el jefe y el gran capitán, yo entré a hacer mi propia medición para ese paciente y yo agarré mi medición de 49 minutos más. 50. Estamos justo en el corte. Bueno, lo mandamos a hacer CT y nos encontramos con lo siguiente. Que para toda esa bucarreta de hacer imágenes, su verdadera medición era de 48 milímetros. Y tenía una aportación de la aorta de la cual no nos hemos dado cuenta porque era leve. Por eso, todo paciente con dilatación de la aorta, que viene con aorta bicúspide, tiene que tener un baseline en algún momento de la aorta torácica, por CT o MRI. Hay personas que abocan, el Dr. Sioux en Canadá, con el que estuve hablando hace poco, él aboca que debe hacerse un estudio completo. Pero él es un geneticista y él trabaja con pacientes hipogénitos. De tal manera que hay pacientes que tienen más problemas y por eso él quiere hacer imaginología también de la aorta tubinal y pélvica. Una pequeña conclusión antes de mostrarles otra cosita. Entendamos que la autopatía de la bálvula bicúspide no es clínicamente equivalente a la FAN. Entendamos que el diámetro es solamente un factor de riesgo y que debemos reconocer que hay muchos otros. Y démonos cuenta que debemos ser cuidadosos midiendo la aorta por eco y tomar ventaja de lo que tenemos, de CT y MRI, para hacer que las cosas sean más importantes. Y acordémonos que al fin y al cabo lo que mueve el research debe ser tratar de eliminar morbilidad y buscar targets clínicos que sean importantes. Y es importante reconocer que la complicación más importante de la bálvula bicúspide es el respaldo órtico. Y tenemos que investigar precisamente por qué las válvulas bicúspides degeneran en estenosis, que es lo más común, y necesitan tantas veces ese respaldo. Pero les quiero mostrar otra cosa que no está publicada todavía. Volviendo a la sobrevida, que nuestra sobrevida es fantástica, etc. Y voy a hacerlo rapidito porque estamos cortos de tiempo, estoy pasado 8 minutos ya. Lo que pasa es que me gusta mucho este tema. Nosotros nos hicimos dos preguntas. ¿Cuáles son las diferencias entre hombres y mujeres con bálvula bicúspide? Y la otra cosa es, todos los estudios que yo les he mostrado, donde la mortalidad es igual que la población. Son estudios hechos de los pacientes jóvenes, 32 años, 35 años. Son pacientes que acaban de ser diagnosticados, que acaban de ser referidos, etc. Pero, ¿qué pasa con los pacientes bicúspides que avanzan en el continuo clínico ecocardiográfico con su sobrevida? Entonces, nosotros decidimos estudiar tres poblaciones. Una, el community cohort con el que hicimos aquel estudio de LLAMA, que son pacientes más jóvenes, diagnosticados a los 35 años. Pero agarramos otro grupo, un grupo de 2.800 personas, adultos nada más, referidos, no identificados en la comunidad, sino los referidos. Y la mayor causa de ser referido es que este paciente tiene enfermedad bicúspide, necesita ser seguido por un cardiólogo. Este paciente tiene un poquito de estenosis órtica, tiene que ser seguido por un cardiólogo. Este paciente tiene automatía, tiene que ser seguido por un cardiólogo, etc. Y también acogimos un grupo de 2.000 personas, adultos también, referidos para su primer reemplazo aórtico en enfermedad bicúspide, para estudiar qué pasaba con ellos desde el punto de vista de sexo, de diferencia de sexo y de sobrevida. ¿Y con qué nos conseguimos? Con lo siguiente. De nuevo, en la comunidad, 35 años de edad, no hay diferencia de sobrevida. La sobrevida es igual que la población general. Y la sobrevida entre hombre y mujer es igual, es igualita. Pero cuando vamos al segundo cohorte, que es un poquito más avanzado, los pacientes tienen 50 años y son referidos y son manejados ya porque tienen su enfermedad bicúspide establecida, etc., etc., sí hay un precio de mortalidad comparado con la población. Y lo más llamativo de todo esto es que el precio de mortalidad es más grande para las mujeres que para los hombres. Como pueden ver acá, el riesgo de muerte para los hombres es 1.16, o sea, de extra riesgo comparado con la población. Y para las mujeres es 1.67. Y eso es bastante distinto entre uno y el otro. Y conseguimos que la mayoría de estas mujeres que estaban... la mayoría de la mortalidad se estaba dando a pacientes menores de 45 años, cual es una cosa muy rara. Y conseguimos que la insuficiencia abórtica era un factor independiente marcando muerte de las mujeres. Y cuando fuimos al cohorte de pacientes referidos para cirugía, exactamente lo mismo. La sobrevida está disminuida en total y la sobrevida está disminuida en hombres y en mujeres, pero más en mujeres. Y de nuevo, factor independiente predictivo de muerte para las mujeres, repugnación abórtica. De tal manera que este estudio mostró cosas interesantes. Mostró que la estenosis abórtica como indicación para cirugía es más común en las mujeres. También mostró que la repugnación abórtica en todos los cortes es mucho más común en los hombres. Que los aneurismos del aborto son mucho más comunes en los hombres, pero porque son más grandes físicamente, porque cuando lo corregimos por la luna era igual entre hombre y mujer. Pero los hombres se operan más porque llega al punto absoluto de 50 o 55, etcétera, etcétera. Nos dimos cuenta también que la endocarditis afecta a los hombres mucho más que a las mujeres. Nos dimos cuenta que la sobrevida está disminuida cuando el paciente avanza en los stages clínicos ecocardiológicos. De tal manera que, esperamos que esto me lo acepten en alguna parte porque lo han dado varios y no les gusta a nadie el hecho de que tenemos tres cortes distintos y los estamos analizando separadamente. Pero imagínense que tenemos más de 5.000 pacientes, ¿no? De tal manera que espejen, pero que se comuniquen, ¿no? Y para concluir vamos a decir pues que la aorta bicúpide, la complicación más importante es el reemplazo aórtico por estenosis aórtica y por tanto el research debe ser enfocado en esa parte, que la insuficiencia cardíaca y el reemplazo aórtico ocurre mucho más temprano en los pacientes bicúpides, que la endocarditis ocurre en 2% de los pacientes. Esto es muy importante para informar al paciente para que el paciente sepa cuáles son sus riesgos y tome la higiene dental seriamente, que es lo único que por ahora podemos atacar. Con una incidencia de endocarditis de 14 en 10.000 y mucho más común en los hombres que en las mujeres. Que la formación de aneurismas en estas condiciones es muy importante, es muy común, que la disección es bastante infrecuente y que en pacientes en cohortes jóvenes, por lo general, la mortalidad a 20, 30 años es igual que la población general. Sin embargo, cuando estudiamos estadios clínicos ecocardiográficos más avanzados, si hay un pequeño penalti de mortalidad que están pagando hombres y mujeres, más mujeres que hombres, por rehabilitación aórtica. Y yo les confieso lo que yo pienso, que no está pasando con la insuficiencia aórtica y las mujeres. Como nosotros seguimos los guidelines, y los guidelines dicen que usted opera a X milímetros de end systolic diameter, ¿verdad? Resulta que las mujeres son más chiquitas y no llegan. No llegan al corte que nosotros queremos. En cambio, los hombres sí estamos operando a las mujeres con insuficiencia aórtica más tarde que a los hombres. ¿Por qué? Porque no estamos corrigiendo ese end systolic diameter por la superficie. De tal manera, pues, que yo les agradezco mucho su atención. A mí me encanta hablar de esto. Esto es un tema complicado. Doctor, podríamos estar hablando toda la tarde. Si el doctor Héctor me dejara, yo hablaría toda la tarde. Pero no podemos. Y recordarles que en la vida, cuando uno ya tiene más de 40, uno se da cuenta que uno no puede salvar a la gente. Que solamente lo... en la vida. Sino que solamente lo puede querer. Quizás en la medicina tenemos una probabilidad de salvar y querer a la vez. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.